Música Siempre Luquita Salvo con nosotros Hola, chicos de fila, Luquita Salvo para todos No, porque atendemos ese Luquete Por favor, wow Hay que saber llevar eso No, por favor A mi no me sale llevar eso A mi me pongo eso y no se Me dicen que soy un colador No, no, retamos No te digas eso Me encanta, mucha onda, muy fallero Como siempre, como siempre Luqui, ¿qué traes hoy? Hoy traigo tendencias en cuanto a ropa Porque hoy sé que venimos hablando de maquillaje, de color Bueno, hoy traigo, claro, hoy traigo de ropa ¿Qué es lo que se va a estar usando este otoño e invierno? ¿Cuáles son los nuevos accesorios, los nuevos complementos Que no te deberían faltar si querés estar a la moda? Me encanta Tenemos unas plaquitas ahí que vamos a ir viendo Bueno, la minifalda vuelve al máximo Pero, ¿en qué largo? En el más corto al que te animes ¡Apa! Igual ahora se usa de nuevo la falda pantalón Que por ahí si no te animás a la faldita sola ¿Te sentís más segura con la falda pantalón? ¡Va igual! Totalmente, totalmente Está muy bueno esto de usarlo A ver, se vuelve a usar todo tipo de tableado También tipo muy colegiala Que es un look que también se viene a full ¿Viste que el lit y todas las series traen un poco ahí de tendencia? Lo que va a venir Viene a full la minifalda bien corta A las que se animen lo más corto posible La verdad que vuelve al máximo Como te decía, tableadas con cuadrillé Con un poco de estampas Hay que animarse y nada más Hay mucho tajo en la falda Mucho tajo en la falda Hacía mucho que no salía a bailar Pero viste ese fin de semana que salió dos veces ¿Te pusiste al día? No, vi, me di cuenta Lo trazado en la ropa que estaba Porque habían falditas como muy abiertas Hasta arriba Como que mostrás todo Y ponésle que no usás bombachita Y sí No, chicos, de verdad Yo también lo he visto Sí, se ve hasta arriba Se ve hasta arriba Pero ahí que no usás bombacha En serio lo pregunto Y yo creo que no No Pero, no, no Yo creo que no Viene en algunas formas, viste ahí Como unos adhesivos Para que se vea el tema de la piel solamente Claro Es que es literal hasta arriba O sea, se ve todo Viste también a Tini Viste a Mario Becerra Totalmente Está a pleno en la falda Mañana me vengo así Ah, mañana es sábado Qué pena Pero si se de ese punto Estamos al horno Claro, si se salta Si se de ese Y sí Tiene que estar como bien recuadado Y no va a la pasada En el chebol Y a ver esto Bueno, esto Lo que vuelve a pleno Son las botas Caña alta Y mientras más alta mejor Hay diferentes marcas Sí, sí, sí Real que Diga ¿Cuál alta tiene que ser la bota? Realmente hoy lo que está en tendencia Es que sea lo más alta posible Pero allá más arriba de acá De la rodilla Se puede hasta llegando a casi el muslo Existen botas No Existen o no se van pegando No sé si llega tanto acá Claro Pero existen las botas Con la caña lo más alta posible Acá les muestro un poco de cuero Vuelve el cuero a full Ay, me encanta Pero, bueno, eco cuero obviamente Pero en colores En colores vivos En faldas En tonos lila Viste que se está usando mucho El color lila Sino también en verde oliva Que es un color que va muy bien Para esta temporada O usarlo Para todas las pieles Para todos los colores de cabello No, yo siempre eso recomiendo Que vaya en base A un estudio de colorimetría previo De cada una de las personas Que lo hablamos hace poquito Sí, pero las morochas Ponele que lo recomendás El lila queda bien Amarillo El amarillo El amarillo queda increíble El cuero rojo ¿Se usa o no? Sí, ahora se vuelve El cuero rojo ¿Se usa o no? No, no ¿Se usa o no? Porque te pregunto, Luqui Porque le regalás a mi esposa En 48 cuotas Hace mucho una campera De cuero roja Y no la uso nunca Y cada vez que abro el placar Y la veo ahí digo Bronca Por Dios, que vuelva El cuero rojo alguna vez Todo vuelve Todo vuelve Por sí Todo vuelve Vos también escuchaste otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí Escuché otra cosa Estoy tratando de De ver tu cara No entiendo que van No, es que se me va Mal pensado El tema de la modulación Mal pensado Entonces uno escucha cualquier cosa Pero el rojo también va El rojo va Y como te digo Todo vuelve Yo tengo un problema Lo tengo que confesar Yo no me puedo despegar de la ropa Porque siento que todo va a volver a utilizarse ¿Pero a dónde lo guardan? ¿No hay placar que te banque? No, no, no Es que si ustedes vieran eso Es un caos Pero porque para mí Todo eso es lo usar Para mí hay que guardarlo Porque en algún momento vuelve Tengo ese problemita Claro, de una Bueno, acá les muestro un poco El estilo dominatrix Mucho cuero Mucho corfetería Mucho asado Mucho asado Claro, literal que va por ahí Es como hasta un poco fetiche Lo que se busca lograr con Perdón, una autoestima muy bien puesta Chicos Porque eso me da un poco más de pudor a mí Y bueno, pero hay formas de utilizarlo Tal vez con un corset Puedes utilizarlo Un buen corte de corazón en la parte de arriba Que te tapa un toque Pero vas por ahí Por esa onda Y si le metes una camisa Y arriba el corset Va Camisa de arriba Como preparatoria Vuelve este look Como colegiala Colegiala Con corbatita Con boina Con minifaldas Bien, bien cortas Y es un look que se está usando mucho Que vuelve a pleno Así que Está bueno para tenerlo en cuenta Algo Algo que realmente Bueno, esto es que usted va a hablar ¿Viene este tipo de pasamontañas? ¿Qué es esto, Luca? Esto viene muy, muy de moda No, Luca, no podemos ponernos Tipo talibante Claro Con todo el pelo, Luca Que tiene mucha melena Bueno, hace poco estuve en un desfile En Micropunto En un local Que hicieron Bueno, nada Estuve en tremendo Mucha tendencia Y se vio mucho este pasamontañas Que la verdad que queda muy buena Nada Te tapa El pelo queda atrás por dentro de la ropa Y vos Lo más cubierta posible ¿Pero cuál es el sentido acá? ¿Mostrar más el maquillaje? ¿Esconderse de la FIP? No Depende Porque lo puedes usar para un día Que hace mucho frío Y que te querés abrigar O para ir a un desfile Y lucir súper, qué sé yo Como enigmático Claro Y que te tape todo Y que nadie sepa quién sos Bueno, como muy Kardashian Claro ¿Y eso qué es el tío? ¿Cosa? No, el rosa No, el rosa Vuelve el rosa El lunes venía así ¿Pero qué es eso, Luqui? Vuelve el rosa a pleno En todas sus gamas Desde rosas pálidos A fucsias Así que nada El rosa es un color Que vuelve a pleno Hay que totalmente Animarse Utilizarlo, animarse Entonces, rosa Amarillo Amarillo Lila Verde oliva Verde oliva Chado Colegial Corset La campera de cuero roja Rosa montaña Y la capa también Vuelve La capa Hay que ponerse todo Y volver a la buena manera Gracias, Luqui Me encanta Para todo Prendete al ritmo Con esta canción Para todo Prende al ritmo Prende al ritmo